Santa Teresa de los Andes, Juanita Fernández Solar, es la primera chilena y la primera carmelita americana que ha alcanzado el honor de los altares. Nació en Santiago de Chile el 13 de julio de 1900, en el seno de una familia acomodada muy cristiana. Sus padres fueron Miguel Fernández y Lucía Solar. Desde sus seis años asistía con su madre casi a diario a la Santa Misa y suspiraba por la comunión que recibió por primera vez el 11 de septiembre de 1910. Desde entonces procuraba comulgar diariamente y pasar largo rato en diálogo amistoso con Jesús. También desde su niñez vivió una intensa vida mariana, que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual. Hizo sus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón. Profundamente afectiva, se creía incapaz de vivir separada de los suyos. Sin embargo, asumió generosamente la prueba de estudiar en régimen de internado los tres últimos cursos, como entrenamiento para la separación definitiva que consumaría el 7 de mayo de 1919, ingresando en las carmelitas descalzas de los Andes. A los 17 años expone su ideal carmelita, sufrir y orar, y con ardor defiende su vida contemplativa que el mundo tacha de inútil. En el Carmelo recibió el nombre de Teresa de Jesús, no alcanzando a vivir ni un año entero en el convento. Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca, decía, y su constante fue asemejarse a él, configurarse con Cristo. Estaba siempre dispuesta a servir y a sacrificarse por los demás, sobre todo por alegría y felicidad, para hacer amable y atractiva la virtud. Alcanzó una envidiable madurez, integrando en la más armoniosa síntesis lo divino y lo humano. Oración, estudios, deberes hogareños y deporte, al que era aficionadísima, destacando en la natación y en la equitación. Por su intercesión está derramado el Señor en una copiosa lluvia de gracias y favores de toda especie, y atrayendo hacia sí a innumerables hijos pródigos. Su santuario, visitado por más de 100.000 peregrinos cada mes, se ha convertido en el Centro Espiritual de Chile. Beatificada por Juan Pablo II en Santiago de Chile, el 3 de abril de 1987, ha sido solemnemente canonizada por el sumo pontífice en Roma, el 21 de marzo de 1993. Gracias por ver el video.